¿Qué nos puedes contar de tu experiencia durante las prácticas en el curso de hipnosis básico? Muy bien, es una experiencia totalmente profunda, considero que realmente todos los que se puedan dar la oportunidad de tener esta experiencia se van a llevar una sorpresa al darse cuenta que están tan profundamente interiorizados que pueden descubrir tantas cosas de sí mismos pero a la vez estar presente también, estar como en dos lados a la vez, estar consciente y a la vez estar trabajando profundo es algo maravilloso que todas las personas que puedan deberían de conocer ¿Nos puedes contar un poco de qué tal se dio tu trance hipnótico? ¿Cómo fue esta práctica que se presentó durante el curso? Sí, en primer lugar mi experiencia fue muy profunda, empecé yo a visualizarme en un lugar completamente que no había nada solamente estaba mi presencia, mi conciencia, podría describir yo así que estaba trabajando ahí queriendo ver eso en ese lugar en el que yo estaba, quería darle como un concepto, quería darle como algún nombre no podía dárselo en sí, solamente era prestar atención, qué es lo que había en ese lugar, por qué estaba yo ahí qué palabras eran las que podían venir a mi mente mientras yo estaba en este lugar para después empezar yo a visualizar cosas más bonitas, es como estar teniendo, estar dentro de una película que va cambiando de imágenes, de lugares, de situaciones, es estar como dentro de una película como ir cambiándole de canal poco a poco e ir cambiando estos visuales y estas sensaciones y emociones inclusive viene todo